Oigan, y el día de hoy nos acompaña una belleza consentida de nosotros y de aquí de Imagen Televisión. Ella es Paulina Mercado, pero ¿qué les parece si recordamos más de su trayectoria al estilo de su vida? La disciplina hecha mujer, ella es Paulina Mercado. Hija de Susana Menviel y Salvador Mercado, a muy temprana edad se enfrentó a su primer obstáculo de vida, la separación de sus padres. A pesar de los problemas económicos que tuvo en casa, su mamá lo sacó adelante y Paulina comenzó a trabajar desde los 14 años como modelo para comerciales de televisión. Además, con una curiosidad infinita, la conductora no solo estudió ciencias de la comunicación, sino también, para entender más de la relación entre mente y el cuerpo, se convirtió en terapeuta psicocorporal. Su primer acercamiento a la televisión no fue estar frente a las cámaras, sino en el área de ventas. Sin embargo, tras el nacimiento de sus hijos Emiliano y Pedro, se dedicó en cuerpo y alma a su faceta como mamá y fue justamente en esa época cuando Paulina se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su vida. Y Pedro, cuando tenía tres años, le detectan una enfermedad en los riñones, que se llama síndrome nefrótico, que es una enfermedad bastante peligrosa. Y por eso me cuido tanto, porque existía la posibilidad de que yo le tuviera que donar un riñón. Sí, claro que soy vanidosa, tengo una parte de vanidad, pero tengo otra parte que yo tuve que aprender a cuidarme, porque yo decidí que si le donaba un riñón a Pedro, iba a ser el mejor riñón del planeta. Afortunadamente, gracias a los cuidados de toda la familia y sobre todo la dedicación de Paulina, Pedro se recuperó. Luego de que su matrimonio llegó a su fin y dejó atrás a su antigua televisora, en el 2016 tuvimos la suerte de que Paulina se incorporara a las filas de imagen televisión en el matutino Sale el Sol. Y justamente en esos foros años después, Paulina Mercado rompió todas sus reglas, se enamoró de un compañero de trabajo, un actor, un extranjero, Juan Soler. Así como la vimos enamorarse, también la vimos luchar en contra de un problema de salud muy grave, un tumor benigno en su cabeza. Afortunadamente, gracias a que se detectó a tiempo, a que siempre ha cuidado su cuerpo como un templo y a su valentía, hoy por hoy ese tumor se convirtió en otro obstáculo que superó. Fíjate que yo creo que la vida te manda regalos disfrazados de tragedia. Y yo esto lo he vivido como un regalo y te lo digo de corazón. Por eso y más le damos la bienvenida al foro de primera mano. ¡Bravo! Y como ya lo vieron, aquí está nuestra querida Paulina. ¡Qué honor tenerte aquí, mi padre! No, qué honor, de verdad el mío, gracias, 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 infinita, son un encanto, me sentí súper importante. Pues que lo eres. Oye, qué bonito estuvo, de verdad, muchísimas gracias. ¿Qué se sienta así al ver el recorrido? Hasta veías el primer Sal del Sol, has estado desde el programa uno, literal, y toda la transformación que ha habido hasta el momento. Siempre lo digo, fíjate que me siento súper honrada, súper orgullosa, de ser parte de la historia de Imagen Televisión, de ser parte del capítulo uno de Imagen Televisión, no sabes los nervios que había, no sabes los nervios, y entonces este matutino, fui al casting, y Luz María Cetina, no, Luz, que hoy es mi hermana del alma, y sí, cara, ya hace casi siete años, ¿en octubre son siete años o ya estoy como...? No, en octubre son siete años. Sí, ¿verdad? Ya mucho tiempo. ¿Te acuerdas de ese primer... Ya me tocó estar en el casting contigo, y me acuerdo que la anécdota que contaste en el casting era justamente un tatuaje. El tatuaje, claro. El tatuaje de tu hijo, hermana. Ay, cuéntanos. Oye, ¿no sabes qué pasa? Que estábamos en el casting, y me dicen, oye, tienes que improvisar. Ok, ¿cómo cuántos minutos? Pues como tres. Y a mí que no me para la boca, dije, ay, pues échame, ¿de qué tema? Tatuaje. Y es real, la historia del tatuaje. Mi hijo, cuando era chico, Emiliano, que hoy tiene 27 años y es un adulto... Sí, ya lo vimos, hace poco en el Día de la Madre. No, ¿qué tal el tamaño? No, bueno, ese es el chico. Ese es el de 24, el de 27 ya va. Chifla, chifla. Oye, y un paréntesis, nos están diciendo octubre, son ocho años ya. ¿Ocho? Ocho. Que sería el octavo. Madre mía. Sí, pero bueno. Pero sí, sí, el tatuaje. Entonces, bueno, mi hijo quería un tatuaje. Me dice, oye, mamá, me quiero hacer un tatuaje. Y la mamá, ya sabes, estructurada, cuadrada, ¿cómo te vas a hacer un tatuaje? Esto es de carceleros. ¿Cómo se te ocurre? Para nada, mamá, cuando sea mayor de edad, me voy a hacer un tatuaje porque es mi cuerpo. Es mi vida y es mi cuerpo. Entonces, la mamá, cuando lo vio así de determinante, le dijo, ok, perfecto, pero ve a este sitio, ¿no? Un sitio limpio, un sitio... Sí, certificado. Exactamente, certificado. Corte A, cumple 18 años, no hace nada. Cuando cumple 18 años, un día estábamos comiendo y de repente se le ocurre hacer así de... ¡Ah! Le doy un triángulo al escuincle de este tamaño en el brazo. Le dije, mira, ¿no qué es eso? Mamá, es mi cuerpo, es mi vida. Y me... O sea, te dije que me voy a hacer un tatuaje. Te respeté, que después de que tenga 18 años, pero es mi cuerpo. Ya tengo 18. Y la mamá ya tiene tres tatuajes. La carcelera ya tiene tres tatuajes. Sí, Paulina, en ocho años, como dice nuestra compañera Erika, nadie puede ser el mismo. Tú para bien nos has compartido este avanzar en tu vida, las buenas noticias. Obviamente, Sale el Sol tenía que avanzar también. Sale el Sol tenía que avanzar, por supuesto. Mira, Juan Soler, que ahorita lo pasaron por cierto. Qué guapo es, ¿no? Pero bueno, Juan Soler siempre tiene una frase muy linda que yo le dije que le voy a robar. Y si siempre se la robó, la hago como mía, pero es de él. Y él siempre dice que esta vida vienes a transitar o a trascender. Y cada quien elige lo que quiere hacer. Y en efecto, yo decidí trascender. Como Sale el Sol. Sale el Sol ha trascendido. Siempre digo de broma que ha habido diferentes temporadas con diferentes familias. Evidentemente, haces unos lazos muy estrechos. Todos y cada una de las personas que han pasado por Sale el Sol, hoy en día te puedo decir que son mis hermanos. Y creo que siguen ahí. Todos y cada uno sigue ahí porque Sale el Sol es lo que es gracias a todo lo que se ha vivido, gracias a todo lo que se ha aprendido, gracias a todo lo que se ha trascendido. Hoy somos una nueva familia, un nuevo foro, un nuevo contenido, nueva información, nueva energía. Yo siempre lo digo, cambiamos. No nada más de foro, no nada más lo que se ve. También cambiamos por dentro. Evolucionamos para ofrecerle a la gente lo mejor porque es lo que se merece. Y no, no, deja luego, Pau, de haber estas cosas de que ay, pero no le gustó, que entró no sé quién, que entró no sé cuál. Pero al final han llevado muy bien estos días. La verdad, sí. Mira, a mí con quien me pongan a trabajar voy a ser feliz. Y no es por nada, ya se me está pegando lo argentino, pero soy muy alivianada. La verdad es que no tengo broncas con nadie. Y fíjate que este equipo está muy padre. Evidentemente, extraño a todos y cada uno, repito, los que han estado ahí, entrañables amigos, extraordinarios conductores todos. Este equipo está increíble. Ingrid, la verdad que la conozco de toda la vida, ¿no? Fuimos juntas a fiestas y demás por amigos en común y nunca había tenido la oportunidad de trabajar con ella. Es muy linda, es muy linda, es una gran conductora, es una chava muy, muy lista que tiene muchísimo que entregar. Mark Thatcher, ¿qué tal su energía? Además, es encantado. Muy natural. Es super natural. ¿Sabes qué me gusta? Su pasión. Sí. Su pasión, porque se le ve la pasión por todos lados. Mau es como más tranquilo, es como más bueno. Marinito Ochoa es la alegría por todos lados. Luego también el talento joven. Yo ya me siento la tía, oigan. Ya me siento la tía. Así que... Es que cosa más hermosa. Oye, por dentro y por fuera. Y pasa, claro. Una chava también muy relajada, muy desenfadada, muy desprendida. Creo que somos un equipo, la verdad, muy padre. Y no nada más las personas que ven a cuadro, pero todos los que están atrás. La verdad que se ha hecho un trabajo de mucho tiempo para que la gente pueda gozarse del sol en sus casas y vea lo mejor. A mí me conmovió, me pareció, no sé, yo creo que a ustedes también fue muy emotivo cuando tú les abres las puertas y les dices bienvenidos. Claro. Un momento bonito. Sí. Fíjate que sí. La verdad es que imagen televisión... Me dan ganas de llorar. Imagínense. Estoy sensible. Ay, qué bueno. Imagen televisión ha sido mi casa, ha sido mi casa. Y yo me siento aquí en familia. Y no nada más con ustedes, compañeros conductores, también con los jefes allá arriba. Me ha gustado muchísimo estar aquí porque no soy número de empleado. Quizá en otras empresas se des el número 3748. Y aquí soy Paulina Mercado, mamá de Pedro y Emiliano, novia de Juan, la que tuvo este tema de salud, a la que hemos cuidado acá, que sabíamos que se fue de vacaciones, realmente se meten a tu corazón, ¿no? No nada más a una parte profesional. Y el que me hayan puesto ahí recibiendo a mis compañeros fue muy lindo porque sí me doy cuenta de todo lo que hemos hecho aquí por tantos años. Y recibir a gente nueva, gente tan talentosa, gente que trae toda la onda para entregar lo mejor, sí lo sentí como un regalo. Oye, ¿y en algún momento en este cambio hubo el miedo de es que qué tal si ya no estoy? Yo sé que eres una persona entrona y que tú agarras la vida como va y en estos cambios tú estabas muy clara de quiero seguir ahí y quiero formar parte de esta nueva etapa porque yo creo que sale el sol es como la vida misma. Lo que es hoy es perfecto. Totalmente. Mira, claro, desde el día uno, desde el día uno de imagen, televisión, claro que tengo miedo de no estar aquí porque amo mi chamba, amo esta casa, amo a la gente, amo lo que hago, amo el crecimiento que he tenido aquí y la televisión, o sea, quizá ustedes que están en casa no lo saben, pero la televisión es bien complicada porque puede ser la mejor conductora. Pero igual la gente pide gente más joven, ¿no? Y pues ya no operas aquí, ¿no? Entonces no depende de ti muchísimas veces. No sé ustedes, ¿ustedes no tienen miedo? Sí, siempre. Yo también siempre. El compromiso de dar lo mejor y como en la vida, como decía Lalo, el público manda y la empresa. Oye, el público manda y siempre he dicho que hay cosas que nosotros no podemos controlar, podemos controlar la actitud que le ponemos a lo que nos toca vivir. Y yo controlo lo que pongo cada día aquí en esta cajita mágica que le llamamos televisión. Muchas gracias, ya me llaman. Pero a ver, quedó la duda en el aire. Pau. Juan Soler ronca y como ronca, la verdad. La neta, la neta. La neta, la neta. Me va a matar. Juan, párate, ve por las tortillas. A ver, si ronca, es que aparte me impacta su capacidad para quedarse dormido. Yo a lo mejor un de él estaba... Imagínate que... Puedes quedarme muy cansado. No, pero imagínate... Agotado. Oye, imagínate que no le estoy platicando de mi abuelita, pero yo estaba recargada. Pero cosas fuertes, ¿no? Y en eso empiezo a ir así como... Un chiflido. Ya, el hombre. Pero te lo juro que en medio segundo se duerme y empieza a chiflar. Esa es su ronquera, chifla. Ah, te aprovecha. Ah, morcito, corazón. Pero sí, o sea, de que cierra el ojo y ahí ya. En el acto. Yo me tardo... En el acto, no. No, en el acto, no. Ya es más fuerte, hermana. A ver, en el acto, no. En el acto de cerrar el ojo y ya se durmió. Ahí está muy despierto. Oye, pláticanos también de este proyecto que tienes justamente con Juan, emparejados, que está increíble este proyecto. Ay, qué padre que te guste. A mí me gusta mucho. Ya parezco tía, ya sudo, ya sudo. Oigan, perdón, la calor, la calor está cañón. Está fuerte. Oye, pues resulta que en nuestras cuentas de Instagram recibíamos muchísimas dudas de la gente. ¿Y cómo le hacen para dividirse con sus hijos? ¿Y van a vivir juntos? ¿Y se van a casar? ¿Y cómo le hacen con el dinero? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y quién es celoso? Como que nos hacían muchas preguntas de pareja. Y entonces, yo normalmente siempre trato de contestar en mi Instagram a toda la gente que me sigue tan amables. La neta, sí, trato de estar en contacto. Y dijimos un día, oye, ¿por qué no hacemos un programa de parejas en donde no somos expertos nosotros, en donde podamos invitar a expertos? Y expertos me refiero no nada más a profesionistas, sino a parejas que lo han vivido. Porque si ya lo viviste, eres experto. Eres experto. ¿Estás de acuerdo? Vamos a hacer este programa. Y la verdad está bien padre, porque son puros temas de pareja. Aunque, por ejemplo, el otro día que fue Jordi Rosado, fue solo, pero hablamos de si vale la pena un segundo intento con tu pareja. O sea, todo viene en relación al amor y a la pareja. ¿Cosa que él vivió? Sí. Lo estamos gozando muchísimo, así que inscríbanse. Ah, muy bien. En parejados. ¿Y cómo va la logística? O sea, ¿tienen un día, lo graban, tú sacas los temas, él propone también o cómo va? Sí, nos metemos todos. Tenemos un equipo de producción increíble, la verdad. Y aparte, Juan y yo nos metemos mucho. Mucho, mucho, porque sí, evidentemente, por todo lo que leo del Instagram y todo lo que me pregunta la gente. Por ejemplo, un día me preguntaron, oye, ¿Juan Soler te queda a dormir en tu casa antes de que viviéramos juntos? Porque ya vivimos juntos. Es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿se puede, no se puede? ¿Cómo lo vive un hijo? ¿Qué diría un psicólogo? Entonces, lo hablamos con un experto en la materia. ¿Y qué dijo? Ah, ya me quedé intrigada. ¿Y sí, se puede o no? Sí, pero después de un tiempo. Ok. Después de un tiempo. ¿Qué tal te han enriquecido? ¿A qué puntos han llegado justamente en este compartir con la gente, pero en su pareja? O sea, cada uno. Ajá. Pues, o sea, la verdad ha sido maravilloso. Ha sido, ha sido maravilloso porque siento que la gente nos quiere por separado, pero también como en pareja. Mucho. Nos encanta. Como en pareja. Entonces, hay muchas gracias. Ha sido muy lindo y pues entonces estamos dándole seguimiento a esto para poderle llevar a la gente cosas que vivimos nosotros. Igual y les sirve, igual y no les sirve, pero pues cosas que nosotros vivimos. Pero también, ¿sabes qué, Pau? Yo creo de esta parte de un amor más saludable, de un amor en el que son dos personas que han tenido historias de vida que en cierta etapa se encuentran, pero son personas trabajadas, son personas que ven por el bienestar del otro, por el sí, por su propio bienestar. Y creo que compartir eso con las personas y ser testigos de ese bienestar en el amor es bien bonito. Inspira. ¿Sabes qué? Es una relación, sí, muy linda. A esta edad, yo voy a cumplir 53 años en junio. 30 de junio para que lo anoten. Muy bien. 30 de junio para la fiesta. Voy a cumplir 53 años. Juan tiene 58. Y ya a esta edad, sabes lo que quieres y lo que no quieres. Has vivido tantas cosas que ya de verdad cuidas lo que quizá antes no cuidabas. Yo, por ejemplo, quizá en otra relación, en mi matrimonio, di por hecho muchas cosas. Y aquí ya no doy por hecho. Todos los días es el detallito, la florecita. O sea, sí aprendes muchas cosas. Y ha sido una relación, sí creo que muy madura, lo tienes toda la razón. Es una relación muy madura, platicamos absolutamente todo, nunca nos hemos peleado. Por el gusto de estar, ¿no? ¿Cómo? Por el gusto de estar. Claro. Por el placer de amarnos y por las ganas de estar juntos. No tenemos por qué estar juntos. No tenemos hijos de por medio. No estamos casados. No hay lana de por medio. Cada quien lo suyo. Entonces, es muy rico conectar desde ahí. Y las diferencias se platican. O sea, por eso no llegan al enojo. Sin embargo, me imagino que puede haber puntos de vista distintos. O compaginan mucho prácticamente todo. Sí, la verdad compaginamos mucho. Ahora que nos fuimos de viaje, que nos tomamos nuestros vinitos. Dos, dos, tres vinitos, ¿verdad? Me dijo, oye, dime la neta algo que pueda mejorar en la relación. Ay, qué buena onda. Dime, vamos a tirarnos... Qué valiente eres. Es que... Qué fuerte. Si no lo haces, está bien, ¿no? Si no lo haces, pues, ¿de qué sirve? Claro. Y es que aparte, platicamos tan lindo. Y me dijo, déjame pensar. Me dijo, eres muy estresada. Dije, ok, ¿eso a ti cómo te afecta? Dice, por ejemplo, cuando nos cambiamos, que estaban las cajas ahí, que todavía no desempacaba, ¿cómo jodiste para que les desempacara? O sea, qué necesidad. Entonces, yo me moría de la risa. Pero qué lindo que me lo diga. Y sí, soy muy estresada. O sea, soy freaky para el orden, ¿no? Y me dijo, Juan, ¿a ti qué te choca? Y te juro que no sabía qué decirle. Claro. Es más, ahorita me preguntas, ¿qué podría mejorar Juan Soler? Lo voy a pensar y les voy a decir. Oye, de tanto vino, ni me acuerdo qué le dije. Oye, ¿cómo estás tú de salud? Porque recordamos cuando te sometiste a esta operación, que justo fue antes de esta operación, tienes la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el minuto que cambió mi destino en la etapa anterior, y que lo dan a conocer. ¿Cómo te encuentras tú? Porque creo que la gente que es seguidora de Imagen Televisión, de Sale el Sol y de Paulina, está muy al pendiente siempre de ti. Muchísimas gracias. Afortunadamente estoy muy bien. Y se lo dije a Gustavo Adolfo, y lo vuelvo a repetir, yo siento que muchísimas veces los regalos están envueltos en tragedia. Y sí, fue muy difícil, porque que te saquen un tumor de la cabeza, para empezar, no tienes la certeza de que sea benigno, o sea, realmente había muchísimo miedo. Y de pensar que te quitan, te parten el cráneo, te lo quitan, ¿no? Me quitaron la tapa. Luego me pusieron un metal, que el doctor me oiga me mata, no sé qué me pusieron, pero luego la tapa otra vez. Sí, evidentemente da muchísimo miedo. Estoy muy bien de salud, afortunadamente estoy muy bien. Ahora en el viaje como que se me infectó la heridita, porque todavía como que tengo costritas a pesar de tanto tiempo. Fue muy profundo. Y como que se me infectó, pero ahí me... Juan me hacía curaciones. Afortunadamente todo muy bien. Pero fue un regalo para mí, porque hoy sí le doy importancia a lo que antes no le daba importancia, y a lo que le daba muchísima importancia, hoy ya no importa tanto cómo de verdad tu escala de valores y prioridades puede cambiar de un día a otro. Y el conocer a Juan, mi pareja, mi pareja de vida, espero que sea mi pareja de vida y voy a trabajar en ello, estuvo conmigo. Fue muy lindo conocerlo ahí, porque no es fácil, ¿eh? Ahí se conoce algo. O sea, yo no sabía qué iba a pasar después de la operación. Claro. Claro. Y, Pau, tú hace muchos años comenzaste a cuidarte por un tema hacia tu hijo, un acto de amor que te lleva a muchos cuidados de salud, sin saber que era más bien para ti. Eso que dices, qué increíble, qué bonito, claro. Y sabes que me lo dijo el doctor, me dice, tienes una recuperación impresionante y es por tu estilo de vida. Si le cuentas un poquito a la gente más para atrás. Sí, claro, desde luego. Hace muchos años, cuando Pedro, mi hijo, tenía tres años, le detectan una enfermedad que se llama síndrome nefrótico. Y el doctor me sentó y me dijo, mira, Pauna, lo más probable es que le tengas que donar un riñón, porque su riñón no funciona. Estuvo aislado totalmente un año. Un niño de tres años totalmente aislado no fue nada fácil. Evidentemente, familiarmente, fue muy difícil, ¿no?, lidiar con todo esto. Pero como lo dije hace rato, tienes que tener actitud en la vida. Y al día siguiente que me dijeron, le fui a comprar uniformes, le puse escuela en la casa, yo le daba clases, le hacía su lunch, lo peinaba relamido con el uniforme. Y él iba a la escuela en su casa. Sí, al jardín. Dije, la vida sigue. La vida sigue y nada nos va a parar. ¿Qué vas a hacer con esto que nos está pasando? Y desde los tres años le enseñé a ponerse la medicina. Dije, aquí agarras la jeringa, le pones en el tres la cortisona y te la tomas. Y todas las mañanas se paraba a tomar su cortisona. Pero bueno, ya me desvié. Ya ven, les digo que no me para la boca. El tema es que el doctor me dijo que lo más probable es que le tuviera que donar un riñón. Y ese día decidí que si le iba a donar un riñón a mi hijo, iba a ser el mejor riñón del planeta. Y por eso me cuido tanto. Por eso me cuidé tanto. Siempre dejé de tomar refrescos, dejé de muchísimos alimentos, los deseché. Y me di cuenta lo que hacía esto a mi cuerpo, a mi estado de ánimo, al sueño, absolutamente todo. Si el cuidarte, más que un acto de vanidad, es un acto que te puede salvar la vida. De amor. De amor a ti mismo. De amor propio, claro. Maternal y propio. Entonces, finalmente me cuidé muchísimos años y ya cuando dieron de alta a mi hijo, pues lo festejamos poniéndonos un tatuaje. No le donaste. No le doné un riñón. No fue necesario. No fue necesario. No fue necesario. Pero aprendí a cuidarme. Y creo que, como tú bien dices, mira, finalmente fue para mí. Y ahora nos inspiras tanto. Pau, en esos momentos, a ver, en los que uno está de que, híjole, es Juan Soler, pero me gusta, pero estamos en el mismo programa, pero qué va a decir la gente, pero no sé qué. ¿En esos momentos hubo algún tema de duda que podría haberte evitado tanta felicidad que ahora tienes? ¿Sabes qué? Que siempre, yo siempre dije que nunca estaría con un actor, porque los actores son guapos y besan a todas, y que tampoco estaría con un extranjero. No me juzguen, no me juzguen. Sí lo dije. Ajá, pero decisión. Y fíjate que cuando Juan entró al programa, para empezar, me cayó gordo. Me cayó fatal. Súper serio, súper serio. Yo me echaba el mejor chistín y me pelaba. Yo no. No me volteaba ni a ver, pero yo te juro que quería ser su amiga. Y ya después fuimos muy, muy, muy amigos. Él tenía pareja, yo tenía pareja. Andaba con un cuate al que quería mucho, pero no funcionó, ¿no? Y también su relación era una relación a larga distancia. Y llorábamos uno con el otro. Nos platicábamos todo, y qué hago, y qué hago, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando empezó esto como ya a ser una relación distinta, empezamos a conectarnos diferente y demás, yo lo conocía desde la amistad. Y sabía que era un tipazo. Y nunca dudé de Juan. Siempre fue certeza para mí. Juan siempre fue certeza. Eso sí, la primera vez que me invitó a salir, le dije que no. Le dije, no, ¿cómo crees? Es muy pronto. No quiero que lastimemos a nadie. ¿Y qué tal? Que echamos a perder la amistad y demás. Hasta que dije, bueno, yo no dije inguesu. Más bien los de TV Notas dijeron inguesu. Muchas gracias por compartirnos, por ser siempre tan transparente, por inspirarnos, por ser parte de una propuesta que el público debemos disfrutar día a día en Sale el Sol. Ay, muchas gracias. Y de verdad, los invito a que vean Sale el Sol. Es un nuevo programa, con nuevo contenido, una nueva etapa, con nuevos conductores. Tienen muchísimo que darles todo y cada uno de ellos. Nos vemos de lunes a viernes a las 9.30 en Punto de la Mañana en el mejor programa del mundo mundial y junto con DPM. ¿Claro? Exacto. ¿Sabes eso? Lo hice bien, ¿no? Lo hice bien. Todo mi nada de semana.